¡Ey! ¡Ey, Corriano! ¡Sáchate el corso! Bueno, ¿te lo tocó de la papá? ¿No me voy a cobrarme de tu pintura, no? ¡Ey! Tengo una mano de ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Ay! 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 ¿Sabes que estamos venidos tres años? ¡Ay, estoy hablando muy bien! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Llegó el día! ¡Ay! ¡Buena vida! ¡Buen otra vida! ¡Hola! ¡Otra cosa! ¡Ay! ¡A ver, Ingeniero! ¡¿El Ingeniero?! ¡El Ingeniero! ¡Escuchame! ¡El Ingeniero! ¡El Ingeniero! ¡Mua, Ingeniero! ¡Fue muy bien!